Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, respuesta al rechazo John Valverde, después de pasar inactivo en sus redes sociales por varios días Ya se reporta desde la Muñeco Cueva Explica que por los cortes de energía eléctrica ha estado fallando el internet y no ha podido subir nada a sus redes Me culparán que no he subido historias, he intentado, eso sí, no sé qué está pasando con mi internet, anda medio lenteja desde que se está yendo la luz John estos días ha estado viajando por una provincia, que no diré el nombre porque es sorpresa, quería mantener comunicado a sus seguidores, sin embargo el internet no colaboraba Justo me fui a volver de una provincia y nada, yo sé que supuestamente tenía buena señal, intentaba, intentaba y nada, que se subía a duras penas tenía Whatsapp Pero bueno, ahora que ya llegó a la Muñeco Cueva John Valverde, ya puede ponerles al día con las noticias para sus seguidores, explica que no más ha estado haciendo Hay algunos videos que subimos, pero no les he avisado Estos días he publicado unos videos brutales en mi página de Facebook John estos días ha estado activo en su página de Facebook, ahora sí ha subido contenido a pesar de no avisar a sus seguidores, ha grabado unas aventuras increíbles junto a nuevos amigos Unas aventuras ya de veras con unos creadores de contenido de Bolivia Bueno, en la siguiente historia les dejo más información Les quiero John Valverde subió una historia anunciando que está creando una nueva música Por lo que todos se imaginaron esta sería la respuesta al rechazo que tuvo por Natalie Sánchez Como muchos saben John estuvo enamorado de Natalie Sánchez Por lo que después de mucho tiempo de estar soltero decidió declararse por primera vez a una chica Le llevó regalos lo que más le gustaba a Natalie, incluso se arrodilló ante ella para declararse Pero no todo salió como lo esperaba, ella rechazó su propuesta de tener una relación Panas, ser hasta ahora panas, panas, panas Uno quiere ser romántico y toca regresar cargado de peluche a la casa John quedó triste y desilusionado con la respuesta de Natalie A pesar de todo ella igual se sintió mal por rechazarlo Le pidió disculpas Ahora John aprovechó ese momento de tristeza y dolor en su corazón para sacar una nueva canción Esta sería la respuesta a su despecho y al rechazo que recibió John Valverde quiso darse una nueva oportunidad junto a Natalie Pero a la final fue rechazado Pero no faltó quien salga con sus comentarios diciendo que toda la declaración fue un show Y esto solo hace por marketing para sacar una nueva canción ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que todo fue show? Pero bueno a la final John Valverde se quedó solo, triste y despechado Ahora sí pega mi canción Por culpa de tu amor estoy chumadito Los días pasaron y ni un mensajito Por otro lado, Natalie Sánchez sigue subiendo fotos a sus redes sociales Incluso se la ve que está viajando Puso como descripción a dónde creen que voy ¿Será que va a visitar a John Valverde? Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!